Se llama Cita con un Invento, complacemos solita compadrita, dice De los videos oficiales disponibles en las plataformas digitales Que por mañana hablamos, ya que estés más tranquila La lista de reclamos que tienes para mí, me suena muy feliz, te va Mañana nos peleamos, con calma y con paz y desviar Dos almas, dos águilas y yo con la mujer, con mi sacrificio Mañana me reclamas, las cosas que no he hecho Ahorita tengo prisa, acuérdate que tengo cita con un Invento Mañana nos peleamos, loco de detalle Mañana muy temprano, me puedes olvidar y arrojarme a la calle Porque estás aferrada, a inventarme un amante Con placer no te pide, compadrita, nos lo traemos No te pide, compadrita, nos lo traemos, loco de detalle En las sombras de un verde pesquite, tristemente cantaba un gileno Y decía, cantar es tan triste, como dañe a un amor traicionero Por loco de detalle, por loco de detalle Sin pensar en que te olvidarías Hue, huele, 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 me extiende mi vida Música Que la grabación es hoy Música Para Paola Música 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 Música